La abuela, la abuela, se ve así de luna Los ojitos de amenda, tiene aceite y luna Ay burrito del campo, ay muy barcito Que mi niño ya viene a calesito Un ranchito de quinche horas, se ve bien para Los ojitos de amigo, la luna clara La abuela, la abuela, se ve así de luna La abuela, la abuela, la abuela